La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Con esta nueva Argentina vuelta, muchas gracias España Esto dice, esto dice, que es un, que es dos En la calle, en la calle, en la calle La cara de los jóvenes reír Es el turno más primero, what the fuck is this Y tú no me lo canta de nadie, fuck, fuck, fuck Uy, ya tú no lo sabes, no, como no lo sabes Sonando en los bares, fuck you, diga padre Quiero adicionar los sueños para que siempre paren Porque la calle el pibes hacha, compa, compa, comparsa Un poco menos, un poco mal en la balanza Millonario quiere, compa, mi esperanza Ani con cincuenta mil, yo tienes en casa Ate a los pillos, gasta Las promesas como un lío más sin farsa El único que escucha es morir de la falsa Con los que me conocen como ti Afe, me brinda, scream La cara de los jóvenes del país Es el turno más pegado, what the fuck is this Y tú no me lo canta de nadie Sí tenemos un tren, sonido Ya sabes quién, ya sabes quién check through and illusions Ya sabes quién Todo todo, todo en el vernal Sinhin, shichimba, 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 s제�ko They're on the none